Hay más noticias, las autoridades que conforman el sistema de protección civil dieron a conocer el total de emergencias atendidas en los primeros dos días de este periodo vacacional. Según el último balance presentado por el director de protección civil, se destaca que entre las 8 de la mañana del día domingo y las 8 de la mañana de hoy lunes no se registró ninguna persona fallecida por accidente de tránsito o ahogada. En las 24 horas tuvimos 31 accidentes de tránsito, o sea que no hay que descuidarse. Lamentablemente en los primeros dos días de estas vacaciones se registran 5 personas fallecidas, 4 hombres y una mujer que eran peatones, 82 accidentes de tránsito, 62 lesionados, 15 incendios y ningún rescate. En lo acumulado 5 fallecidos, todos por accidentes de tránsito. La causa principal, distracción del conductor. La Subdirección de Tránsito Terrestre reporta que hasta el momento se han detenido 51 conductores en estado de ebriedad. Algunos han presentado más de 400 grados de alcohol en sangre. Yoan, Steven Palacios Linares con 483 grados de alcohol, este fue detectado en San Salvador. Víctor Manuel Castillo Serrano, 312 grados, Santa Tecla. Y tenemos también Jason Nathanael Mazariego Rodríguez, 318 grados fue detectado en el Rosario de Tránsito La Paz. Las autoridades destacaron el trabajo que las diversas entidades realizan en los diferentes retenes policiales. Total de controles instalados, 146 controles instalados. Total de pruebas de alcoholemia realizadas, 3155 entre sábado y domingo. Y el año pasado, en esos dos días, habíamos hecho 1863, implica que hay un incremento. La principal recomendación de las autoridades es que si va a tomar, acompáñese de una persona a la cual pueda designar como su conductor. Así podrá evitarse de multas o incidentes que pongan en peligro su vida o la de los demás. Max Villalta para Tele2.